Cuenta Ludovico Garón que en cierta ciudad una noche estaban unas señoras en un baile muy entretenida y entraron sus maridos disfrazados de forma que no lo conocieron sus mujeres. Comenzaron a bailar con ellas y después cada uno se llevó la suya, supuestamente a divertirse fuera, y todas consintieron. Y este fue motivo para que jamás se le permitieran salir a los bailes. Entonces, temen estas bailarinas el castigo que Dios le da a la bailarina del adultero Herodes, que yendo a pasar un río en medio del invierno, que con rigor del frío estaba helado, andando por el hielo se quebró y se hundió en el cuerpo en lo profundo, quedándose colgada la cabeza por la garganta sobre el hielo, estando en esta forma, bregando por ver si podía salir. Con los mismos movimientos que hacía, la degolló el hielo, de forma que de un todo se le separó la cabeza del cuerpo y su alma bajó a lo profundo del infierno. Las personas que se encontraban cerca de ella vieron que en la parte del hielo arriba estaba frío, pero desde abajo salían las llamas del infierno a consumir. Recuerden que esta era Salomé, la que le pidió la cabeza de San Juan. San Juan Bautista lo decapitaron, pero subió al cielo y Salomé se degolló con el hielo y bajó al infierno. Tan desastrado tuvo aquella liviana joven por sus bailes. Siempre los bailes han sido presagio del mal. Cuando en el mar saltan los delfines y cuando cantan las sirenas amenazan un gran sufragio. De hecho se habla en el libro de Judith que salieron las doncellas silonitas con muchos instrumentos cantando bailes. Para las benjamitas estaban emboscados en las viñas, salieron y las robaron a todas y perdieron su entereza y su libertad. ¿Cuántas doncellas han habido que viviendo antes honestas, recatadas y dadas al ejercicio de la virtud, solo con un baile perdieron la virginidad y cuántas perecieron en el cuerpo y el alma? Tomás Cantiprato, discípulo de Santo Tomás, refiere que se halló en Francia cerca de la ciudad de León y el cura de la villa le refirió que estando bailando hombres y mujeres sobre el puente de un río, se rompió el puente, todos cayeron al agua, él mismo lo vio como una mujer torpe al bailar. Siendo él un muchacho, después del baile en su presencia se puso a jugar y a luchar con un adúltero y repentinamente delante de él cayó muerta. Y cuando estaba su cuerpo en el piso salía humo, donde estaba esa temperatura de frío del cuerpo de ella salía humo con representación que esta mujer adulta estaba en el infierno. En el año 1012, siendo emperador Enrique II, cierto presbítero de la iglesia de San Magno Mártir en la Sojonia estaba diciendo la misa del gallo en la medianoche de la Navidad. A este tiempo unos mozos armaron un baile con unas mujeres a la puerta en el pórtico de la iglesia cantando cantares profanos. Se servían de la perturbación al sacerdote y les envió a decir que dejaran de hacer aquel baile, que no era lugar ni aquella tan solemne festividad para aquellas indecencias. Y no queriendo hacer esto, ni desistir de su empeño, el santo sacerdote de este altar, no sin superior instinto, dijo permita a Dios que no dejen de bailar en todo el año, a punto de que se experimentó el efecto. Pues sin comer, ni beber, ni dormir y conversar con nadie, estuvieron bailando todo el tiempo en un año entero a los soles, a las aguas, a las nieves. Se cumplió lo que dijo San Iliberto, arzobispo coloniense. Fue al pórtico de la iglesia, les mandó que cesaran de bailar. Entró en los templos, los reconcilió, pero algunos de ellos poco después murieron. Otros que sobrevivieron quedaron con tan temblor de los miembros, es decir, de los pies y de las manos, son los miembros, que daban bien a entender que les había sucedido para escarmiento de otros. Los que se hayan herido de la tarántula, es decir, de la araña, que no tienen que sanar otro remedio que el sonido de la cítara es la tarántula, una especie de araña que se halla entre las cavernas de la tierra y que se llama así porque comúnmente se cría en el campo tarentino. Refiere a Alejandro que caminando por el rigor del estilo, por los campos de Apulia, donde se crían muchos de esos animalitos, vio que andaban muchos hombres y mujeres con cítaras y flautas y otros instrumentos y preguntando la causa respondieron que estaban heridos de esta araña. Los siguió por curiosidad y llegaron a una aldea donde había un joven que padecía este accidente, el cual apenas oyó los instrumentos cuando se levantó y con tan grande ímpetu comenzó a danzar, a brincar con las manos y con los pies y con todos sus miembros de forma que se hacía pedazos bailando y ellos lo tomaron a risa. Cesaron un poco los instrumentos y a punto llegó al cielo, llegó al suelo casi privado de los sentidos. Volvieron a tocarlo y volvió a cobrar fuerzas para bailar, como que con aquellos saltos sentía alivio. Dice que la fuerza del veneno de la tarántula se cura con la armonía de los instrumentos y con la agitación del cuerpo. Algunas mujeres parece que se hayan tocadas por la tarántula, según la ansia que tienen de bailar. Es en Zajonia, porque estas historias yo las conseguí aquí en Alemania, que celebraban las bodas de una señora muy rica en el mismo día del desposorio. Entraron en casa de la novia los demonios disfrazados en figuras de jóvenes nobles. Era grande el concurso y el aparato de instrumentos músicos. Con vida invitaron a los presentes a uno de aquellos dos huéspedes que salieron a bailar con la novia. No se resistió, salió a bailar con ella y a una o dos vueltas le dio como un relámpago que la abrazó con la novia. Y ambos desaparecieron, novia y demonio, sin saberse más de ello. El bailar no es que sea pecado, vamos a aclarar esto. Puede danzar para Cristo como lo hacía David que danzaba para el Señor en el Antiguo Testamento. Aquí el problema son los bailes profanos y también, aparte de lo que dicen las canciones, los movimientos corporales sensuales. Porque aquí lo que quiere explicar es cómo muchas personas salen a fornicar y salen a adulterar por los movimientos y por las danzas. Obviamente que hoy en día son canciones muy asquerosas porque el proceso de las canciones se dio, que según la gente iba dejando de buscar de Dios, iba dejando las iglesias, iba dejando de orar. Entonces el diablo toma más fuerza y los demonios de sensualidad, los demonios de lujuria se apoderan de las canciones para que más adolescentes, más preadolescentes, entonces empiecen las relaciones sexuales temprano. ¿Y qué vamos a decir ahora con el plan que hay de la sexualización mundial de los niños y que en las escuelas quieren que los niños empiecen a tocarse y a hipersexualizarlos para que así empiecen a pecar de lujuria más temprano? Y recordemos que los pecados de lujuria no permite que la gente se convierta, no permite que la gente escuche la voz del Espíritu Santo, no los hace dóciles a Dios y no pueden escuchar cuando Jesús los está llamando porque la baba asquerosa de los demonios de lujuria les tapan los oídos del alma. De la misma forma nosotros tenemos que cuidar lo que vemos, tenemos que ser diferentes en el sentido de que no podemos inclinarnos a las canciones, a las películas, a los medios de comunicación que estén hipersexualizados porque estamos apoyando esa agenda. Recuerden que al principio eran visitos que se daban de piquito en las películas, en los medios de comunicación y ahora es casi sexo explícito porque nosotros, claro, en la concupiscencia de nuestra carne lo hemos permitido y lo vemos normal y no es normal. Recuerdo cuando yo era niña que cuando había escenas de sexo a nosotros nos decían que nos teníamos que ir porque no era para nosotros. Ahora lo ve todo el mundo en familia y lo ve normal y los niños lo ve normal y no lo es porque por eso mientras más hipersexualizados están menos querrán ir a misa porque el diablo de la lujuria les va a decir que la misa es aburrida que mejor se quedan en su casa tocándose. Por eso he buscado esta recopilación de anécdotas de los bailes profanos de la sensualidad en los bailes y del pecado que viene que lleva mucha gente al infierno. Que el Señor lo bendiga y lo guarde y le muestre su rostro y lo salve.